Vamos a informar, compañeras y compañeros, en primer lugar queremos señalar que dado que no fue posible que entráramos todos, como inicialmente era nuestro objetivo, lo que se acordó es que una comisión entrara. Esa comisión está formada por los compañeros que elaboramos la redacción más otros compañeros. Así se hizo. En este momento es información. Mañana en la asamblea evaluaremos todas las acciones, haremos un balance para corregir los errores y fortalecer aquellas cuestiones que debamos fortalecer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, en este momento información. La información es que salió un funcionario, ¿tiene el nombre? El subsecretario de apoyo Serrano. De apellido Serrano. Entonces, este subsecretario lo que indicó es que recibía el documento, nos sellaron de recibido, ¿sí? Y solamente hicimos unas breves intervenciones en relación al documento, señalando que uno de los aspectos fundamentales es que se respete la normatividad, la ley orgánica, el reglamento de condiciones interiores del trabajo del personal docente y el reglamento correspondiente de nuestros compañeros de apoyo, ¿sí? Lo que expresó este funcionario, el subsecretario Serrano, es que van a analizar nuestro documento y que nos van a dar respuesta. No sé si quisieran agregar algo, mis compañeros. ¿Cuándo la respuesta? Miren, creemos que voy a ir a la brevedad posible, pero no fue, hubo fecha. Ok, nos vemos en la asamblea. Nos vemos, compañeros. Una cosa nada más, mañana en la asamblea el compromiso es que empieza a las 11 en punto. Por lo tanto, les pedimos que hagan el esfuerzo, todo mundo, obviamente, de asistir y de invitar a los compañeros. Ojalá que puedan llegar a las 10 y media para que empecemos a las 11 en punto. En el cuadrilátero, ya saben todos del casco de Santo Tomás. Sí, una precisión sobre el punto de reunión. Algunos compañeros convocaron en Economía para de ahí trasladarse al cuadrilátero. Entonces, si es así, que eso ocurra más temprano para que a las 11 podamos iniciar, como dice el compañero Rueda.